Las empresas canarias han logrado colocar su producción, además de en Canarias, en otros países. Expanden sus exportaciones de forma regular por la península, pero también por Europa, África, Iberoamérica e incluso se han aventurado con éxito en Asia. Esto demuestra que las compañías canarias son muy reconocidas por su desarrollo tecnológico, la innovación y la calidad de los productos fabricados en nuestra tierra. Consumiendo productos elaborados en Canarias, se crea un retorno económico general que es beneficioso para toda la sociedad. Porque la empresa canaria es el motor de desarrollo y de futuro de las islas, apuesta por lo hecho en Canarias. En Canarias, 8 de cada 10 personas consume esta infusión a diario. Hoy conocemos cómo se procesa en una de las industrias de cafés mejores de España. El yogur es un producto lácteo que procede de la fermentación de la leche realizada por determinados microorganismos. La fermentación transforma la lactosa en ácido láctico, lo que otorga al yogur su sabor ácido y su textura. Hoy visitamos una de las empresas de productos lácteos líder en el mercado canario. Celgán, una marca de toda la vida ligada a la industria en las islas y querida por los canarios. ¡Gracias! 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 Buenos días, Marcelino. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro de verte. Bueno, vaya recibimiento. Pues mira, aquí haciendo el trabajo rutinario. Ah, que esto es parte del trabajo rutinario. Sí, prácticamente cada vez que viene una partida de café a la empresa JCP, lo primero que yo hago es analizarlo con el paladar, aparte que se manda al café de grano después a un laboratorio para ver las tocinas y verle la acidez y grasa. Yo previamente acabo de hacer una muestra de un café que llegó ayer. ¿Y qué ha hecho? ¿Una tostada? Ha hecho una tostada pequeña, en plan laboratorio, aquella maquinita que está aquí. Lo he molido y ahora lo voy a probar. ¿Por qué cojo una taza? Una taza la cojo porque normalmente lo tomo por una taza, ¿no? ¿Y por qué cojo un vaso? Porque así veo el color del café. Si es muy claro, si no es muy claro, si es oscuro. Café, café. Café, café. ¿JCP? JCP. El primer paso, entonces, ¿cuál es? El olerlo. Olerlo. Con el olor se saca muchísimo, ¿no? Si es un buen café, si tiene acidez, humedad o algo. Sí, huele muy bien, muy bien. El segundo paso es probarlo sin azúcar. ¿Sin azúcar? Para ver el paladar. Esto que tú ves aquí es una mesa, laboratorio, parece una mesa de dentista, pero no es una mesa donde tú pruebas, porque no vas a beber todo el café. Si no, coges el paladar, si vas a probar mucho, pruebas uno, lo escupes y así sucesivamente. Como ves, está muy bien, le falta azúcar nada más, pero está muy bien. Tiene cuerpo, bastante. Bueno, a quien le gusta mucho el café amargo, ¿eh? En realidad el café se debía tomar amargo. Tiene cuerpo, sí. Sí, tiene cuerpo. ¿Y volvemos a probarlo ahora con azúcar? Ahora ponemos con azúcar, porque la mayoría de la gente lo toma con azúcar. ¿Qué te parece ahora? Bueno, así me resulta más familiar, ¿eh, Marcelino? Estaba acostumbrado a tomar con azúcar, ¿no? Claro que sí, sí. Y esto hace cada mañana. Bueno, esto que estamos haciendo ahora es una partida de café que entró ayer. Y antes de encilarlo, lo probamos a ver cómo está. Si no está óptimo, pues no lo recibimos. ¿Pero está óptimo? Está óptimo, ya está, ya lo hemos descargado y ya mañana, cuando hagamos la mezcla total y antes de envasar, volvemos a probar el café. Ya no lo pruebo yo solo, lo prueban mis compañeros. Pues, Marcelino, ya yo voy a aprovechar, me lo voy a beber y entramos ya en materia a conocer el proceso de producción de este café. Es muy interesante que conozcan ustedes la fábrica JCP. Marcelino, ¿usted es el jefe de producción de esta planta de JCP? Correcto. ¿Y a quién me va a presentar ahora? Te voy a presentar a Elena Ruiz. Buenos días, Elena. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Yaisa? Compañera de trabajo. Bueno, Yaisa, pues como te decía, Marcelino Medina es el paladar de JCP. Él es el maestro cafetero que lleva por su experiencia muchos años realizando las mezclas y elaborando el producto exacto que le gusta a nuestro cliente. Nosotros aquí nos encontramos en el pulmón de lo que es la empresa, que es el laboratorio, donde hacemos pruebas organolépticas de los productos que entran. Nosotros recibimos la materia prima, que de origen ya viene con todos sus certificados fitosanitarios de origen. Y nosotros aquí hacemos las muestras, como te decía el compañero, en la tostadora pequeña, molemos y aquí tenemos el resultado de los tipos de tostada que hacemos. Y los productos que elaboramos aquí. Sobre producto acabado también se hacen controles. Sí, como decía Marcelino, una vez que el producto está acabado, nosotros hacemos aquí no solamente las pruebas organolépticas, sino mandamos fuera a analizar, por ejemplo, la granulometría, el color, la humedad, pues todos esos requisitos que nos exige la legislación para que el producto sea seguro en el mercado. La persona que hace las muestras, las mezclas de nuestros productos es el maestro cafetero, porque para que una taza de café sea completa aromáticamente y de sabor, pues exige que haya una mezcla, un blend que le llaman. Y nadie mejor que una persona con experiencia en ese campo, que es el que realiza las muestras. Este café es el natural, que nosotros hacemos con una selección de origen de productos de primera calidad, de materia de primera calidad. Después nosotros hacemos este café torrefactado, que es el producto que nosotros le añadimos a este café un porcentaje de azúcar en un 15%. Y después hacemos la mezcla, que es mitad natural y mitad torrefacto. Después tenemos el descafeinado, que es un descafeinado natural. Elena, no es fácil que una empresa canaria obtenga un reconocimiento a nivel nacional y además un reconocimiento a la calidad hecha por los propios consumidores. Sí, eso le debemos el mérito al equipo que formamos aquí, desde el maestro cafetero, la persona que lleva el tema de calidad, hasta todos los operarios de fábrica. Nosotros aquí hacemos un producto que ha competido, ya te digo, en una encuesta que hizo la OCU, que es un organismo de consumidores a nivel estatal, que no tiene nada que ver con las empresas, sobre 25 muestras de café a nivel estatal, pues fuimos de los primeros en ese ranking de calidad. Y eso para nosotros es un orgullo y demuestra que hacemos un trabajo en equipo fabuloso y fantástico, que nos sitúa a nivel puntero. Precisamente yo me voy a conocer ahora dónde empieza todo este trabajo en la producción, a conocer algo más del grano verde y tú y yo nos vemos luego. Vale, perfecto, Yaisa, gracias. Estamos en un sitio importante porque es el almacén de la materia prima. Aquí vemos los sacos de grano de café. Sí, café crudo, total. ¿Orígenes de este café, Marcin? Brasil, Brasil, lo podrás ver aquí. Café de Brasil y en la parte de allá tenemos café Colombia. Antonio, por favor, sácame una muestra de café para enseñaros. Esto es lo que llamamos café crudo, claro. Café crudo. Esto es un café que no tiene prácticamente hasta ahora mismo aroma ninguna, ¿no? Bueno, es muy pequeñito, yo me lo imaginaba más grande. Y crece. Crece. Crece después del tostado es cuando crece. ¿Y aquí el café todavía tiene un poquito de humedad? Sí, tiene un poquito de humedad que pierde según se va tostando, claro, de ahí viene la merma. Si no tuviera humedad, no tuviera merma. Pero no es la humedad del propio café. Date cuenta cómo está. Nosotros procuramos siempre, cuando viene el café, dejarle unas cámaras de aire para que el café se vaya curando solo. Y el café que se cotiza en bolsa. Se cotiza en bolsa. Y a través del broker compramos. Tenemos nuestro saco de café crudo y ahora tenemos que procesarlo, claro. Claro, ahora... Vamos a asistir a una maniobra diaria. En JSP trabajan con café de Brasil y también de Colombia. Efectivamente, efectivamente. Bueno, vemos que el compañero ha cargado estos sacos. Un palo de café, sí. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora los ponemos en la pesa. ¿Y por qué es importante pesarlos ahora? Porque nos gusta pesarlos siempre cuando entra de origen y cuando los mandamos a los silos, porque así sabemos la merma que pueda tener en crudo. ¿Son sacos de cuántos kilos? 50 kilos cada saco. Me está preparando ahora, Arcilo que quiere mandarlo, el café verde, este tipo, porque están separados por cerdas. Claro, ahora este café irá a diferentes depósitos. A diferentes depósitos, que ya la empresa tiene destinado para este tipo de café. ¿Y luego será la receta? Y después se hace la receta, bien dicho, se hace la receta y se vuelve a bajar, se pesa y vuelve a subir a las tozadoras. Hay otras maneras de vaciarlo, pero nosotros queremos hacerlo saco por saco. ¿Entiendes? Porque así podemos controlar mejor el tipo de café que vean. No nos gusta tampoco trabajar el café en Big Buck. Pero ahora ahí está buscando para sacar del hilo, ¿lo ves? Y cae nuestro grano. Cae el grano. Tú ves a través de ahí. Y verás la máquina, esta máquina que actúa como limpiadora. Aunque viene muy limpio, ¿no? Viene limpio, sí, total. Pero bueno, ahí saca lo que es el porvillo. Que deposita ahí abajo lo que es el porvillo para que el café cuando vaya a la tozadora no tenga porvillo. El grano verde. Marcelino, una vez limpio, va a parar a este depósito. ¿Queremos que tiene una numeración? Sí, porque los numeramos, porque según vayamos vaciando, el encargado o yo le digo al operario, el chilo número 3 le falta. Por favor, llénalo, porque puede haber una sobreproducción. Y nos gusta tener los hilos llenos. Por eso lo tenemos numerado todo, el 1, 2, el 3, hasta los 10 hilos que tenemos. De 3.000 kilos cada uno. Como verás, se pide cada hilo la parte que nos interese y que haya la pesadora. Que la pesadora baja por aquí y vuelve a subir directamente a la tozadora. ¿Subimos ya a la planta de producción? Subimos a la planta de producción y vemos ya el proceso todo desde que llega el café, como estamos aquí ahora. El tostado, el molido, el envasado y las pruebas previas que hacemos antes de envasar, claro. Marcelino, el grano verde va a salir tostado, porque esto es una tostadora. Esto es una tostadora de 240 kilos. Ya está el tostado, se tarda 6 minutos en enfriar. Acaba de salir esta tostada, pero ya una se acaba de introducir dentro. Ya está preparándose la otra para caer dentro del tostado, lo que quiere decir que es continuo. 6 minutos para estar aquí en friándose. ¿Y luego? Si viene por aquí, el café cuando esté ya tostado, frío, cuando ya esté frío, cae y sube a través de esta aspiración aquí, hacia los hilos. Se comprueba el peso con la merma que ha tenido. ¿Este concretamente es tu este natural? Tu este natural. ¿Qué peculiaridades tiene el grano una vez se tuesta? Porque es más grande, ¿no? Sí, crece. Claro, el crudo no se puede tomar, no se puede hacer. Hay que tostarlo, darle un punto. Es muy esencial para un buen café, que tenga un buen punto de tostado, un buen punto de molido. Porque si tú varías en el punto de tostado y varías en el punto de molido, el café nunca te sale igual. Y JCP siempre se ha preocupado en que siempre tenga el mismo punto de tostado y el mismo punto de molido. Para garantizar la calidad. Ahora verás, cuando termine de enfriar el café, te abre esta compuerta. ¿Que ya se está empezando a mover? Sí, ya está, ¿lo ves? Ya el café ya está frío, sube por aquí y va directamente al silo de pesado. Podemos decir que esto es un proceso muy hermético y en este punto es prácticamente donde vamos a ver el café. ¿El ojo no lo vamos a ver? Ya no lo vamos a volver a ver más, porque ahora sube a los hilos, de los hilos pasa al molido, que tampoco lo podemos ver. Y ya cuando se vaya a envasar, tampoco lo debemos ver del sistema, ¿no? Que es automático todo. ¿Ya en casa? Ya cuando tú lo tengas en tu casa, cuando ves el café que acabas, que vayas a tomar, que espero que sea JCP. Diga, lo que vi en JCP lo estoy tomando en mi casa ahora. Marcelino, a punto está de salir otra tostada. Yo voy a preguntarle a Alberto algunas cositas más. Buenos días, Alberto. Buenos días. Bueno, aquí pendiente de cómo va a salir nuestra tostada y los controles hasta que sale la tostada son rigurosos, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos aquí la materia prima, el café verde, los 240 kilos. Y mediante este aparatito que es la cata, controlamos el proceso del café. ¿Cada cuánto tiempo? Lo vamos mirando varias veces en cada tostada. Vamos mirando y controlando el proceso del tueste. ¿Vemos que el color ya ha cogido algo de color? Ya va cogiendo, ya no es el café verde, verde del principio. Al principio el calor que le llega es muy intenso. Y a medida que va avanzando la tostada, va disminuyendo para que el tueste sea homogéneo. Es decir, es gradual, por eso vemos que el color es homogéneo. Exactamente. ¿Cuánto tiempo aproximado queda para que salga la tostada siguiente? Pues ahora mismo quedarían unos cuatro minutos. ¿Y cómo lo sabes, Alberto? Por la media de la que va saliendo cada tostada. Suele salir una media de 13 minutos. ¿Y esto es lo que te indica cómo está el proceso? El proceso. Aquí vemos arriba la tolva de verde, donde viene la materia prima, el café verde. Luego simboliza aquí dentro el horno, la tostada, el fuego. El que decíamos que antes iba paulatinamente reduciéndose para que esa tostada sea homogénea y no sea rebate de calor. A cada tostada le cogemos una muestra, la molemos y la pasamos por este aparato, que es el colorímetro. Y vamos a controlar su color. Ya tenemos el café molido. ¿Y por qué es importante este parámetro, el del color? Es importante, de cara a la trazabilidad del producto, tener un control de cada tostada en el grado de tueste idóneo. ¡Suscríbete al canal! Este que acabamos de ver salir es otro tipo de tueste. Es otro tipo de tueste, prácticamente es igual que aquel, pero con un inconveniente, que este tiene azúcar. Este tiene un porcentaje de azúcar, un 15%, por eso se llama café torrefacto, que no tiene nada que ver con torrefacción. Porque los dos son torrefacción, pero estos torrefactos puros. Algo nos adelantaba antes, Elena, el torrefacto lleva entonces azúcar. Lleva un 15% de azúcar. ¿Y por eso sale así, casi pegajoso? Parece oscuro, parece alquitrán, pero no lo es. Ahora, según vaya enfriándose, el enfriador, el café queda suelto, queda oscuro, pero suelto. Y es una máquina un poquito más lenta que la que acabamos de ver ahora. Claro, por el problema del pretostado y el azúcar. Y Marcelino, ¿el azúcar cuándo se le deposita? Se deposita cuando el café tiene un pretostado, que no es tostado, ni es cruz, sino es un pretostado. En ese momento, automáticamente, entra el porcentaje de azúcar que acabo de decir. Se termina de tostar, por eso es un poco más lento que la de natural, se termina de tostar y cuando acaba, pues mira, ahí lo tienes. Y se hará la mezcla adecuada a las exigencias del público, las exigencias de ventas, claro. Ahorita está enfriando, es mucho más lento el enfriamiento que el otro, debido a todo, debido al azúcar. Aquí tú tienes ahora mismo 120 kilos de café, que queda pegado en las paletas que se llaman del enfriador. Entonces cuando vuelva a salir la otra tostada, si no hacemos esto, se bloquea. Y por aquí lo vemos también. Y aquí es lo que hacemos, al mismo sistema, se vacía el café, sube por aquí, lo verás, en ese lado, y va directamente, igual que el último proceso que el otro. Y ahora toca... ¿Envasar nuestro café? Envasado. Como verás, almohadillas, todo este natural. Este es un formato muy particular, ¿no? Muy particular. El de toda la vida. El de toda la vida, que conoce todo el mundo. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues tenemos los hilos en el otro lado del armacén, donde viene a través de esas tuberías que ves aquí, y que no es expulsado por aire. Viene solamente por su propio peso, debido a los gases que nosotros recogemos cuando molemos, el café desgastifica, y al desgastificar, recogemos sus propios gases. Y cuando envasamos, el propio gas impulsa el café a estas máquinas. Lo podrás ver arriba. Esos torrillos que tiene arriba son los que absorben el café. ¿Y en esta tolva está entonces nuestro café? ¿Se ha sido empujado por el gas? Efectivamente. Y se ha depositado ahí. Cuando se vacíe, automáticamente vuelve ellos solos a llenar. Y así, hasta que paremos el proceso a la hora de acabar la jornada de trabajo. Vemos que las bolsas van por esta cinta transportadora, ¿y en este punto qué es lo que ocurriría? Bueno, mira, aquí tenemos dos factores. Uno es el controlador de peso, que es muy importante, y el detector de metales. Cualquier paquete que lleve algo de metal, totalmente este aparatito que está aquí lo impulsa. Podemos hacerte una pequeña prueba. Vamos, lo ha expulsado directamente. Y si le falta peso, igual. Si le sobra, igual. ¿250 gramos lleva esta bolsa? Si oscila, hay una pequeña oscilación de más a menos, pero que está permitida. Pero nosotros procuramos que siempre lleve los 250 gramos. ¿Y aquí qué tenemos ahora? Bueno, ahora aquí tenemos ya el paquete de 5 kilos que forma la máquina automática. La señorita lo único que tiene que hacer es que cuando ya la máquina, pues verás que van pasando los paquetes, ¿no? Va impulsando a través del brazo, sale a través de una bolsa. ¿Se conforma solo, claro? Sí, se forma solo. Como verás, no toca sino la bolsa de afuera, no toca ni el paquete. Le pones cinta y ya forma el palo. Le pones cinta y ya forma el Y aquí tenemos la máquina envasadora de paquetes de café al vacío. Café al vacío. Ahora mismo estamos haciendo café 50-50. 50 natural y 50 torrefaltos. Lo que tú dices allí, al pasar, a la izquierda nuestra, la de natural, y a la derecha la de torrefaltos. Ese café va en grano, así los distintos. Y cuando queremos molerlo, lo molemos totalmente, hacemos la mezcla en grano y molemoslo. Y luego llega hasta aquí, claro. Igual que el mismo sistema que acabas de ver con la almohadilla. El mismo sistema. Viene a través de su propio peso, su propio recasificación, llega aquí. Lo ves aquí arriba, lo tenemos, y sale y envasa. El cometido del envase es extraer el aire. Extrae el aire, no se le invierta nada, solamente se extrae el aire y se saca el vacío. Simplemente eso. Y vemos que vienen en vertical y justo en este punto caen. Sí, claro. Tiene que caer porque pasará por aquí, por una controladora de peso, controladora de metales, igual que la de allí, y se hace el pack de 5, lo veremos ahí ahora, el pack de 5 kilos. Pues aquí llega ya, paquete a paquete, va pasando. Que en este caso lo estamos viendo de uno en uno, pero esta máquina puede hacerlo de dos en dos, por ejemplo. De dos en dos también, si queremos, según las exigencias de nuestro cliente. Cuando quieran hacer promociones nos dicen, queremos pack de dos. Pues pack de dos. Para eso tenemos un equipo de venta detrás de todo esto, bastante competente, que nos ha obligado a comprar la máquina prácticamente de pack de dos para aumentar las ventas y se ha logrado, se ha logrado. Aquí verás tú, si esperas un poquitito, como va subiendo a través de como especie de un ascensor, sube los 20 paquetes que forman los 5 kilos. Bueno, está entrando, por debajo, sube, entra otra vez, lo ves aquí, ahora lo verás salir y ahí viene ya, digamos, el bloque con 20 paquetes de 5 kilos. Ahora lo impulsa y pasa por un retráctil. Ese retráctil se dedica a ponerle plástico. Y luego está el horno, claro. Después está, ya vamos, el cine de calor. Se le da calor porque el plástico se contrae, ¿no? Aquí sale nuestro bloque de 5 kilos. De 5 kilos. Sale todavía flojo. Y esta que hay aquí en este aparatito, que es de aire, portea, se está ahí un momento. Y al entrar el aire, trae lo que es el paquete. Se queda más duro. Ahora viene el otro detrás y empuja a este. Marcelino, ¿y usted? ¿Cuántos años lleva aquí en el JCP? ¿Cuántos años lleva aquí en el JCP? 40... ya perdí la cuenta, creo que son 43, 44. ¿Cuántos años lleva aquí? Hola, ¿otra vez? Buenas, ya está. Nos volvemos a encontrar. Bienvenida ahora a la sala de control, que es donde aquí tenemos todo el sistema informatizado. Aquí el compañero es el que controla los parámetros, los envíos a cada máquina, las tostadoras. Hay parámetros que hacemos aquí automáticamente y otros parámetros que se hacen in situ. La colorometría, que era mirar el color para ver el punto exacto que es el que usa nuestro consumidor, porque dependiendo del grupo de consumo, pues tostamos de una manera o de otra. La granulometría también, que es el grosor del grano, también se hace in situ. Bueno Alberto, contigo hicimos precisamente un control de color. Exacto, la tostada. Y aquí, como nos decía Elena, se controla toda la fábrica, todo el proceso, ¿no? Exacto. Los envíos, el proceso desde el café verde hasta el tostado, bolido y envasado, lo podemos seguir a través de los dos ordenadores que tenemos. El final de fábrica del café que hoy hemos elaborado termina aquí. Aquí en el almacén. Esto es un almacén de distribución. Bueno, vemos aquí una pequeña representación, porque me imagino que la producción diaria en esta fábrica... Sí, 5.000 kilos diarios es lo que hacemos nosotros aproximadamente. Tenemos esa capacidad de producción. Sí es verdad que somos un pueblo, los canarios, muy consumidores de café. Y nosotros somos, bueno, pues no sé por qué, pero una empresa que decididamente los consumidores eligen a la hora de apostar por un café de calidad. Elena, pues yo me voy con Marcelino, que justo nos vamos a despedir ahora. Ha sido un placer que nos hayas dedicado tu tiempo. A ustedes. Y volveremos a vernos. Por supuesto. Gracias. Marcelino, ha sido un placer que nos hayas explicado todo este proceso productivo de un café de gran calidad. Que se distribuye por toda Canaria. Nuestra que véis aquí. El placer es nuestro de recibirlos aquí en nombre de la empresa. Le damos las gracias. Esta es vuestra casa. La con te izquierda. Ya no solo que vengan a hacer un reportaje, sino si quieren venir a tomarse un café. Volveremos. Volveremos a JSP. Muchas gracias. Gracias. Viva unas vacaciones perfectas. Reservas 902-10101 o barceló.com Barceló Hotels & Resorts. Más de lo que imaginas. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR. El alquiler de coches en Canarias. CICAR. 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 Buenos días, Arantxa. Buenos días. Arantxa Artal, responsable de calidad y de seguridad alimentaria de Selgan. Sí. Una empresa 100% canaria. Sí. ¿Cuántos años fabricando productos lácteos? Pues llevamos más de 50 años en el mercado de Canarias. Más de 50 años en el mercado de Canarias, que se dice pronto. De hecho, es una de las principales industrias lácteas de Canarias. Y hoy vamos a conocer un poco más del proceso de fabricación de productos como este. Sí. ¿Qué significa Selgan para Canarias? Porque ¿a cuántas personas de empleo esta industria? Bueno, en este momento, aquí en la planta de Selgan somos 123 personas. 60 y pico trabajan en lo que es la fábrica en sí. Y otras 20 y tantas personas en administración. Y luego tenemos delegaciones en todas las islas prácticamente. Iniciamos, si te parece, este proceso de fabricación. Pero adelántame algo. ¿ Ingredientes principales? Bueno, los principales, por supuesto, es la leche, el azúcar. En el caso de desnatados llevan edulcorantes. Pero el azúcar, los fermentos lácticos, que es lo que van a convertir la leche en yogur. Y el sabor, principalmente, es eso. Y lo bueno es que están, ¿eh? Sí. Vamos a recepcionar la leche y yo sigo bebiendo. Estupendo. Vamos juntas. Arantxa, iniciamos este proceso de producción. Para fabricar yogures necesitamos leche. Aquí tenemos una cuba. Y Selgan, por si mucha gente no lo sabe, significa central lechera de ganaderos. Contamos con ellos para hacer nuestros yogures, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es el principal ingrediente, la leche fresca. Todos los días sale la cuba a las principales granjas de los ganaderos que trabajan con nosotros. Y como ves, acaba de llegar la cuba. Y en este momento introduciremos la leche fresca dentro de nuestro proceso de producción. Como tú has dicho, el primer paso de todo. Aquí empezamos. Entonces vamos a asistir a esta descarga. Vale. Caballero, ¿cuántos litros aproximadamente trae hoy en esta cuba? Ahora mismo traigo 2.000 litros. 2.000 litros de leche. Bueno, fresquita. Y esta mañana traje 3.000 litros. Mientras viene una cuba ya estamos trabajando con la anterior. ¿Y así es todos los días? Todos los días. ¿Y esto que está haciendo Antonio es algo que se hace a diario, que es coger una muestra cuando llega aquí la leche? Sí. Hay que tomar primero una muestra, se toma con un utensilio estéril, también se introduce dentro de una botella estéril, se lleva al laboratorio. Y hasta que el laboratorio no nos dé el visto bueno, la leche no puede introducirse dentro de los tanques de producción. Con esta muestra ahora nos vamos al laboratorio y cuando nos den el ok ya podemos comenzar la descarga. Sí. Ya la leche ya se puede introducir dentro de lo que es el proceso de producción. Ya ha llegado la muestra que cogimos de la cisterna. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Y qué es lo que va a hacer ahora el compañero para verificar si podemos descargar esta leche? Sí, bueno. ¿Te acuerdas que la tomamos en el frasquito? La hemos puesto en una probeta. Ahora vamos mediante un lactodensímetro que se llama, vamos a ver si esa leche tiene la densidad adecuada para asegurarnos de que no viene con agua más de la cuenta. Y después haremos otro tipo de analíticas aquí, determinados parámetros. Se hará después un parte de liberación para decir en fábrica que esa leche está en condiciones para poderse meter en el proceso de fabricación. Todo correcto, ¿no, Daniel? De momento, sí. La leche tiene que decir que está ok para el consumo y para lo que haga falta dentro de la fábrica. Pues nada, entonces comenzamos a procesar e iniciamos esa descarga. Exacto. Antes de irnos a ver cómo se descarga nuestra leche cruda, los laboratorios tienen tanta importancia que juegan un papel fundamental en todo este proceso productivo. Sí, sí. Es un papel absolutamente fundamental. En este laboratorio, sobre todo, es donde realizamos todas las pruebas microbiológicas. Aquí es donde vamos a asegurar que todos nuestros productos pueden salir al consumo porque son absolutamente inocuos para la salud. Esto ya será cuando tengamos el producto acabado. Exactamente. Pero nosotros tenemos que conocer cómo se inicia el proceso. Y hoy vamos de entrada a fabricar este yogur, ¿no? Sí, el de coco, sí. Sí. E iniciamos ya la descarga una vez el laboratorio nos ha dado el visto bueno. Exacto. Ya simplemente hay que abrir la palanca y ya entra la leche en las instalaciones. ¿Y cuál es el siguiente paso ahora? Bueno, el siguiente paso, nada más descargar la cisterna de la leche, lo primero que tenemos que hacer es pasteurizar esa leche para eliminar la carga bacteriana que trae. Esos microorganismos son bastante inocuos para el animal, pero son bastante perjudiciales para nosotros, con lo cual, mediante este aparato, que se llama pasteurizador, vamos a elevar la temperatura de esa leche y con eso reduciremos la carga bacteriana para luego seguir nuestro proceso de fabricación de yogur. Y la leche está circulando. Y la leche está circulando por estos tubos, está entrando a través de la cisterna, circula por estos tubos y entre estas placas también hay unos tubitos por donde va la leche. Las placas tienen una temperatura muy alta que hace que esta leche que va por el tubo también coja esa temperatura. Nuestra leche ya sometida a esas altas temperaturas, ¿dónde pasa luego? Pasa a estos tanques que se llaman tanques de mezcla, donde ya vamos a mezclarla con el azúcar, en el caso de un yogur normal o bien con el edulterante, si se trata de un yogur desnatado. ¿Y aquí se está agitando algo o permanece inmediato? Sí, se está agitando continuamente. ¿Y aquí los controles son rigurosos en todo momento? Totalmente. Los controles son, como tú dices, muy rigurosos. Tenemos tomamuestras en todos los tanques, da igual que se trate de un tanque de mezcla, que es la primera parte de la producción, como tanques intermedios, como en este caso. El personal del laboratorio, continuamente, cada vez que hay un producto en un tanque, va a tomar una muestra y se va a analizar en el laboratorio si esa muestra está en condiciones, porque tenemos que asegurar, sobre todo, la inocuidad. Y en este otro punto hay que decir que esta parte del proceso es muy hermética, apenas podemos ver nada, le vamos a añadir bacterias. Sí, eso me choca a mí. ¿Cómo le vamos a añadir bacterias? Las bacterias pueden ser bacterias perjudiciales para la salud o pueden ser beneficiosas. En el caso de los yogures y de todos los productos fermentados, esas bacterias son beneficiosas, sobre todo para nuestra digestión y es lo que hacemos en esta parte de la fábrica. Hemos eliminado de la leche las bacterias que traía consigo misma por medio de la pasteurización y ahora introducimos aquí estas bacterias que se llaman fermentos. Y estas bacterias son necesarias, ¿no? Sí, para convertir la leche en yogur. ¿Cuál es su función? Su función es la de transformar la lactosa de la leche, que es el azúcar, en ácido láctico. Por eso, la leche en sí es un producto más o menos dulce y sin embargo el yogur es un producto ácido, porque esos fermentos hacen esa función y acidificar la leche y convertirla en yogur. Vamos a envasar el yogur que ustedes llaman en fábrica firme. Sí, yogur firme, porque es sólido. Los demás son yogures líquidos porque son validitos, son de beber, ¿vale? Este es el firme, el de cuchara, el de toda la vida. El de toda la vida y además hoy sabor coco. Sí, en este caso sí, sabor coco. Esto es lo que estamos envasando ya en esta máquina. ¿Y esta bobina arancha? Esto es el vaso, realmente el vaso. ¿El vaso? ¿El vaso del yogur? El vaso del yogur. El proceso se llama termoformado, porque la bobina cuando entra dentro de la máquina a una temperatura determinada y con una presión determinada se forma el vasito. Es decir, partimos de una bobina para hacer un vaso de yogur. Y vestimos nuestro envase con una etiqueta, claro. Aquí la vemos. Esta es la bobina de la etiqueta, que en realidad es donde lleva toda la información el producto. Aquí viene la información nutricional, viene el sabor del que estamos hablando, viene pues todos los logotipos que por ley nos exigen, la dirección del fabricante, etcétera, etcétera. En la etiqueta tiene que venir toda la información del producto que estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Aparentemente yo aquí veo muy poco, así que tienes que escucharme. Bueno, poco hay que explicar. Realmente habíamos visto la bobina al pericilio, que viene en un rollo muy grande. La bobina hasta aquí llega plana, a partir de aquí es cuando ya se forma el vaso y aquí ya comenzamos a dosificar nuestro yogur. Aparentemente aquí es donde se va llenando el yogur y me llama la atención que la dosificación es muy líquida. El yogur de esta máquina sale totalmente líquido. Sale así, sale así. Y caliente. Sí, caliente. Cuando ya se termina de llenar todos los envases, van a pasar a una estufa que estará entre 42 y 44 grados durante un determinado número de horas y ahí es donde se va a producir la coagulación del yogur. Ya tenemos nuestros yogures que ya vienen con todo, ¿no? Con la fecha de consumo preferente, con el noche, todo incorporado. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Esto ya es lo que se llama fin de línea. La máquina recoge los yogures, los coloca en las bandejas, la bandeja pasa a través de la cinta transportadora. De dos en dos, ¿no? Las bandejas van de dos en dos. ¿Y bajan por el tobogán? ¿Hacia dónde? Bajan por el tobogán, pero el tobogán tiene un lector de código de barba. De manera que cuando salen en la cinta final, cada sabor va a estar paletizado automáticamente en la zona que le corresponde, a través del código de barba que se ha leído en este momento. Y aquí las vemos pasar, que estamos exactamente observando, que pasan por una pesa. Pasan por una pesa para tener un control en media del peso, para que no nos quedemos cortos ni nos pasemos. Y luego también van a pasar por este arco, que de nuevo es otro detector de metano. Todo el producto que está pasando por aquí viene en estado líquido y lo que necesita ahora es que se produzca en la fermentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! donde hace ahora mismo muchísimo calor estamos entre 42 y 44 grados aquí dentro que es necesario para este proceso que nos contaba en este aquí se realiza el proceso de fermentación solo del yogur firme el yogur líquido que hemos metido aquí ves ahora durante unas cuantas horas va a estar en esta estancia a esta temperatura alta y ahí es donde se va a formar el yogur firme se va a formar digamos el coágulo del yogur es un proceso que está controlado en todo momento por una figura que se llama estufero y aquí concretamente vemos al compañero que está con eso chequeando continuamente se está chequeando el yogur él a medida que van pasando el tiempo va controlando sobre todo la acidez del yogur para que sea la perfecta y va controlando también la textura para que el yogur cuando salga de aquí esté perfectamente hecho y con el sabor y la textura que tiene que tener es la diferencia aquel era como si fuera una leche líquida y esto ya está ya está cuajado después de cuatro horas queda así si alrededor de cuatro horas ya queda así queda acojado y ahora ya pasa directamente a la refrigeración de los de fresa que se han fabricado hoy jose ya estaba colocándonos en su sitio y exactamente esto está saliendo ahora mismo de la máquina se le pone el código de barra se captura con un capturador y después ya para para llevar la trazabilidad que es importantísimo mira es lo que va a ser ahora que es precisamente controlar la trazabilidad para controlar la trazabilidad se va a quedar aquí el tiempo que habíamos dicho hasta que fermente y después ya pasará a la cámara de refrigeración y esta producción que vemos aquí es del día sí de lo que se ha hecho hoy pero esto estará así continuamente hasta que terminemos la producción van saliendo unos y van entrando otros lo que se llama una rotación fifo es pez sin ser auto primero que entra lo primero que sale esta es la sala de control esta es la sala de control desde aquí se gestiona se dirige se hace absolutamente todo bernardo todo el proceso de producción tan exquisito se sigue desde aquí desde aquí se controla todo prácticamente desde la descarga de leche hasta las últimas envasadoras desde aquí tenemos todos los procesos que dan todos los registros informatizados y registrados y ya como verá desde aquí tenemos la producción tenemos todos los procesos generales desde la fábrica que se hace en la fábrica el yogur es lo que vamos a envasar ahora y uno de los formatos se hace en esta máquina y como empieza todo bueno después de haber hecho todas las mezclas y después de haber se haberse producido el proceso de fermentación el yogur ya está preparado para ser envasado en esta máquina por ejemplo es donde aparece este tipo de formato donde donde llenamos este tipo de formato que es el formato de tetrabril y es un proceso continuo 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 aquí se ponen estos envases se llaman envases preformados se ponen en esta primera parte de la máquina y luego ya automáticamente la máquina abre el cartón con el tapón se llena se sella y luego ya en la parte final se pasa por un detector de metales y luego ya va al palé donde se van a paletizar parece sencillo vamos a verlo vamos a verlo ahora vemos el compañero que va a cargar la máquina con los envases preformados que habíamos hablado una máquina que trabaja por minutos alrededor de 42 envases por minuto y aquí en este punto exactamente qué es lo que está haciendo la máquina pues exactamente lo que hace tomar el envase que como habíamos dicho ya viene preformado y lo único que hace es darle la forma de la base cerrarlo es lo que hace este tubo y a partir de ahí sigue el proceso primero va el tapón y después ya el llenado el cerramiento y la parte final tapones que se encuentran aquí aquí arriba desde aquí se alimentan a la máquina directamente a la máquina aquí es donde se realiza el llenado de cada uno de los envases que como verás ya habíamos explicado antes ya el envase viene formado y con el tapón puesto se llena y enseguida se sella la parte alta y ya sale se llena en caliente no se llena en frío en frío y llega desde aquí nuestro yogur por toda esta amalgama de tuberías desde la primera parte de la fábrica donde habíamos explicado donde se realizan las mezclas según la máquina que van abriendo las válvulas a través de un panel de control con ordenadores y cada producto llega a su envasadora específica aquí vamos a salir ya a nuestros envases y estamos justo en el final de la línea y ahora qué es lo que ocurre pues ahora simplemente cada envase va pasando por ese fechador que es por rayos láser donde ya aparece la fecha y el lote del producto que son muy importante para la trazabilidad a partir de aquí pasa a través de este arco que es un detector de metales ahora entonces hacemos una prueba vea te voy a mostrar cómo funcionan los detectores de metales estos son unos testigos donde hay tres bolitas muy pequeñitas que son distintos metales y el detector tiene que detectar cualquiera de los tres vale y te vamos a hacer una demostración ante cualquier irregularidad los pulsaría no expulsar aquellos con una especie de lanzadera que te expulsaría el producto fuera de la línea y luego ya desde aquí control de calidad comprobaría si realmente dentro hay algún cuerpo extraño que se haya podido colar en algún momento es cosa muy 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 improbable pero es importante tener esta seguridad y ahora comenzamos a copiar nuestros envases en cajas de cartón y no siempre en cajas de cartón pero generalmente las grandes superficies se piden que el producto vaya en caja de cartón en este caso pues coincide qué es esto y a dónde llevamos ahora nuestro pale de yogur para beber pues directamente va a pasar por un túnel de frío que ahora veremos cómo se abre la puerta se va a quedar en el túnel de frío donde se le da un choque importante y ya después debajo tenemos la cámara de refrigeración donde se mantendrá hasta su distribución intereso fuck 1 en , 1 2 Clinton 10 1 1 1 1 2 2 2 1 y del túnel de frío está bajando ya pues este palero este paleta ha pasado ya por la estufa ya sea ya se ha producido la fermentación y ahora pasa por el túnel de frío se le da un choque y ya se queda en esta cámara que es la cámara de refrigeración hasta su distribución que aquí a diferencia de la estufa estamos una temperatura de estaremos alrededor entre 4 y 6 grados estaremos este es el almacén de producto acabado aquí vemos muchas de las referencias que trabaja esta industria selgan y cuánto tiempo pasa aquí hasta que lleva al destino bueno lo primero que hacemos es tomar muestras de todo este producto acabado y las llevamos al laboratorio en el laboratorio necesitamos alrededor de 24 horas para estar absolutamente seguros de que no hay ningún crecimiento bacteriano que no hay ninguna contaminación ya las 24 horas se libera y luego ya depende de la demanda pues saldrá mañana pasado o el día que se necesite donde donde se pide allí va para toda canarias para toda canarias y esto aunque no lo parezca un muelle de carga y un camión si es un camión que está aparcado hacia atrás para no perder en ningún momento la cadena de frío este camión ya tiene la temperatura adecuada estamos cargando y ya para hacer el reparto y aquí terminamos un camión refrigerado que va hacia su destino y arancha ha sido un placer que nos hayan abierto las puertas de una empresa tan importante aquí en canarias como es el gán muchas gracias el placer es nuestro gracias a ustedes zona motor radio canarias radio la autonómica la autonómica con pepe carballo e 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